Nada más que... no, no es como el alcohol, el alcohol se te hace mierda. Qué miedo, qué miedo. No, gracias a Dios. Dice Manuel, te mando muchísimos besos, huid por la mañana, Dios, qué maravilla. Y sí, hermano. La tía es así. A la tía le encantan muchas cosas que políticamente son incorrectas. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, les voy a decir algo, yo no sé, tampoco soy una cara, o sea, doble cara, doble moral, careta. O sea, no hay necesidad de andar diciendo, ay sí, me porto re bien. No, o sea, me porto bien, pero en ayunas me fumo un porro y me tomo un café antes de hacer mi ejercicio. O sea, ¿saben cuánta gente lo hace? ¿Saben cuánta gente lo hace? Está cabrón. Lo que pasa es que, bueno, como no lo muestran, sí, tal cual. Obvio, chicos, es este... Ay, para qué voy a buscar un encendedor. Un encendedor, una... Un sericera. Ahí está. ¡Au, me golpeé! Dice que te toca hacer hoy de ejercicio. Bueno, pues, yo siempre, 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 siempre hago pierna. Me pongo música, igualmente voy a subir, voy a subir una historia por ejercicio que haga para los hombres y para las mujeres. Y los dos lo pueden ver porque está buenísimo. La rutina que tengo está súper heavy, súper, súper, súper heavy, chicos. Y me encanta. Entonces, dice, tía, ser es más transparente que el agua. Ya sé, maldita sea, pero eso me ha traído muchos problemas. Me ha traído muchos problemas ser así, porque hay gente que me dice que está muy mal ser así. Como... Pero no, no es que no tengo filtros. Yo tengo filtros. Yo sé ubicarme. Soy respetuosa, chicos. No falto el respeto. Güey, de verdad, yo no falto el respeto a nadie, a nadie. No, no puedo. No puedo faltar el respeto, ¿saben? Y me caga la gente que falta el respeto. Creo que es como una súper mega base cabrón para vivir. Para vivir así, tranquila, feliz. ¿Saben qué? Uy, chicos, me escribí una chava y me dijo, Ingrid, te quiero hacer una pregunta. Dice, a mi novio le encanta... Me dijo, a mi novio le encanta la ropa interior chica. Miren cómo siempre sale el tema de la ropa interior. Le dice, le encanta la ropa interior chiquita. Ella antes usaba como tan... No tangas, usaba cosas más grandes. Ella, entonces, ahora se empezó a vestir como un poco más sexy, pero al novio ahora le molesta, que se vista sexy. Y dice, no, ahora cuando salga a la calle quiere que en vez de... Que esté más tapada. Y yo digo, ¿cómo está eso? O sea, a ustedes les gusta que su novia sea súper sexy, sea una bomba, pero cuando sale a la calle que se cura y que se tape, son tremendos pelotudos. Le dije, o sea, ese man es un pajero machista. Así. Porque le encanta tener una vieja buenísima, o sea, que se ponga sus tiliches bellos, bonitos, una tanguita finita, y no le gusta que salga a la calle así. ¿Por qué? Porque él no tiene huevos. Ella tiene los ovarios bien puestos y tendría que estar saliendo. Y me dice, lo que pasa es que yo cambié eso para poder satisfacerle a él y que le guste. Cuando escuché eso les dije, no, 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 es lo último que tienes que hacer. Y jamás una mujer se debería de poner algo solo para satisfacer o cambiar su forma de vestir para satisfacer al hombre. Ay, no. Dije, no, no es para vos. Tenés que salirte de ahí. Pero bueno, me dice, me encanta la actitud que tienes. Besos de Mazatlán. Ay, chico. Yaran dice, caga de risa. Boludo, boluda, tiene un novio súper machista. ¿Sí o no? Dice, a mí me gusta tu diseño del tatuaje. Ay, muchas gracias. O sea, no estás prestando atención a lo que dije. Entraste al chat, viste chichi y dijiste, no sé qué onda, pero tiene un tatuaje buenísimo. Bueno, no, basta, ya, presta atención. Ay, no, Omar. Omar dice, ¿de qué marca es tu gracia? Victoria, Victoria, chicos. Hace un rato cuando empezamos justamente, estábamos hablando de que sería el mejor regalo que ahora cuando abran todas las tiendas en esta cuarentena. Lo mejor que pueden hacer es llevar a su novia a Victoria y comprarle un conjuntito bello, que ella elija. Nos gusta elegir, no elijan por nosotras. Y menos la ropa interior, que es algo tan íntimo y nos tiene que ajustar como se nos venga en gana. Es cuestión de comunicación en la pareja, dice Ado. Saludos desde Los Ángeles, mi amor. Saludos desde México. Sí, chicos, es problema de comunicación en la pareja. Y realmente yo digo, igual qué hueva estar con un tipo que es un machista. No, no, es la peor. Dice, ya me canse. Dice, tienes una vibra bien chingona. Dice Roma. Ay, gracias, amor. Sí, o sea, está bueno una tanguita, pero cuando, es que, ay, bueno, yo me explico mal también. Tienes razón. Una cosa es que tú le lleves una bombachita, como, ay, es muy lindo el detalle. Más si es ropa interior. Pero un detalle. El tema de la compra. Cuando yo digo la compra, chicos, es la compra. Para su cumpleaños. Ahorren para sus novias, chicos. Porque es una calidad muy buena que me encanta y yo creo que a todas las chicas nos gusta, creo, a todas. Nos generalizó, pero la compra, agárrense, porque justamente su vieja se va a poner a elegir. Y cuando su vieja se ponga a elegir. Guau, va a estar cabrón. Pero no lloren, aguanten vara. Si la quieren, tienen que estar ahí, ¿eh? Dice, con gusto me fumaba un porro contigo. Ay, gracias. Dice, no hay que ser machista, dice Tana. Hay que darles la libertad que haya, boludo, si ustedes nos dan la libertad. Que a nosotros nos gusta. Yo digo, la mujer tiene ese super power de hacer todo bien. Y más cuando tiene un hombre que la quiere, que la apapacha, que la apoya. Uf, uf. Es Speak English. Oh, cagamos. ¿Quién es este que...? Ay, chicos, ayúdenme. ¿Cómo le digo a este muchacho que habla inglés, que la tía no habla inglés? Ay, lo voy a buscar, pobrecito. Dice, Speak English, lo dice... Díganle en inglés, que yo no... Díganle, la tía no habla inglés, hermano. Pero bueno. Ahí está, los voy a apoyar mejor. Upa, ahí está. Pero en inglés, boludo. Dice, ¿qué haces cuando te ataca la tristeza? Dice Salvador. Uy, cuando me ataca la tristeza, lloro. Lloro, y lloro, y lloro. Lloro de una forma... Hasta que siento que me duele la cabeza, ¿saben? Y caigo, y caigo, y lloro. Hasta que, no sé, hasta siento que se me va a explotar la vena. Y despresurizo, y despresurizo. Y les estoy contando la verdad, chicos, ¿eh? Dice, normalmente todos los que nos centramos a verte... Es porque queremos ver tu cuerpo, dice. Eso es lo que vendes, y está bien. Pero tienes una forma de ser que es increíble. Y eso trae... Ay, mi amor, muchísimas gracias. Ay, para después subirlo. Dice, canta y no llores. Ay, bueno, les estaba diciendo, justamente cuando... Cuando estoy muy, 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 muy triste, hago eso. Pero me dura... Una hora a la tristeza... O sea, a la tristeza de despresurización, ¿eh? O sea... Sí, una hora. Así, también, con toda la cara hinchada, me meto a un regaderazo de agua fría. Que se me baje todo el pedo. O sea, a la mala racha. Me hago un té, respiro, analizo, y trato de meterme en mi cabeza otra vez. Y decir, si estoy así, ¿qué es lo que me está molestando? ¿Y en qué tengo que trabajar para poder salir adelante? Porque no nos podemos quedar, chicos. Ustedes se piensan que... Que no... Ustedes se piensan que... O sea, ustedes solos tienen pedos. No, todos. Dice, ¿qué me recomienda al muchacho del tatú? Uy, Daniel Fernández. Dani Fernández es el que me tatuó. Eres una mujer admirable. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Pero bueno, ya la tía se va a poner a hacer ejercicio. Los quiero mucho. Les mando un abrazo gigantesco. Dice, tía, es que la soledad y la tristeza son buenas. Ayudan al alma. Claro, son sentimientos normales, chicos. Que la gente que ahora está en el encierro y sola lo está sintiendo mucho. Nada más que yo creo que estos son momentos para uno. Quedarse en casa y de verdad hacer una introspección cabrona. Y ver en qué nos podemos fortalecer saliendo de esta cuarentena. Eso tenemos que hacer todos, todos. O sea, meternos a ver qué mierda vamos a hacer. En qué vamos a aprovechar cuando salgamos de esta cuarentena. Ok, me quedé sin trabajo. ¿Cómo voy a explotar todo lo que tengo para poder romperla en unos meses? Porque en unos meses todos vamos a salir, ¿entienden? De nuestras cuevitas. De nuestras cuevitas. O sea, y hablo de las cuevas mentales que tenemos y de los demonios que nos están atacando. Hablo de moños a los pensamientos, a las ideas, a la historia que tiene cada uno. Y dices, la primera vez que te veo, me encanta tu actitud. Mi amor, gracias. No hace ejercicio, dice, quédate con nosotros. No, no sean cabrones. Pero bueno, chicos, basta. No me voy a despedir más y no me voy más. Tengo que cambiarme de hacer ejercicio. Les mando muchos besos. Los quiero muchísimo, muchísimo. Y nada, pónganse las pilas, ¿va? Vayan a hacer ejercicio. Aquellos que están trabajando se súper mega aplican para después cuando lleguen a casa, ya saben, también realizar ejercicio. No se hagan pendejos. Las tías los quieren. Bye.